Informativos UMH Noticias más destacadas de la jornada, pero antes de empezar quiero que reciban un saludo de mi compañera Nuria Morilla al mando de los controles técnicos y el mío propio Isier Martínez. Hoy es 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados según Naciones Unidas. Esto es Informativos UMH. Empezamos. En primer lugar, avanzamos que Radio UMH continúa su programación especial en las hogueras de Alicante desde la céntrica Plaza de los Luceros de Alicante. En el programa especial hogueras de hoy han participado diferentes personalidades de la comunidad universitaria y de las fiestas alicantinas. Por otro lado, destacamos que la Universidad Miguel Hernández abre el plazo de preinscripción para que emprendedores pongan en marcha sus iniciativas empresariales con el sexto sprint UMH. Para conocer más acerca de estas iniciativas, en nuestro tiempo de entrevistas hablamos con Javier Sancho, director de emprendimiento del Parque Científico de la UMH. Además, en la sección Descubre UMH, el profesor de Derecho de la Universidad, Alfonso Ortega Jiménez, responde a la pregunta, ¿qué se entiende por refugiado? La Universidad Miguel Hernández, esta radio de la Universidad Miguel Hernández, continúa por tercer año consecutivo emitiendo el programa especial hogueras desde la céntrica Plaza de los Luceros. Hoy, el tercer día de emisión, ha comenzado una vez más a las doce y media el magazín de actualidad hasta las dos de la tarde, cuando ha tenido lugar la retransmisión en directo de la mascleta. Todos los días, se entrevista a personalidades de la comunidad universitaria. En concreto, el rector de la UMH ha estado con nosotros, Jesús Pastor Ciurana, y nos ha hecho un balance de este año académico. También nos ha trasladado las novedades de la oferta académica del próximo curso. Además, ha estado con nosotros José Juan López Espín, vicerrector adjunto de comunicación de la UMH, quien ha resaltado el avance exponencial de Radio UMH durante este año. La verdad es que lo que vamos notando en los últimos años es un crecimiento exponencial de la radio. La verdad es que todavía no hemos tocado techo, nos quedan muchos proyectos importantes. Pero este año ha sido un año muy, muy, muy importante porque hemos habido nuevos estudios en otros campus. Y, bueno, todavía nos quedan algunas cosas por personal, pero posiblemente en septiembre terminamos ya todos funcionando. Elche, que es el que ha estado toda la vida, y Santiago de Acar, en nuestro campus, que funcionó hace un año y medio aproximadamente. Pues obviamente tendremos ya el septiembre, octubre, elante de Arigüela y otro de los estudios de Elche, que va a ser el estudio bandera, nuestro estudio con grau. Es un año importantísimo para Radio UMH, pero tengo la sensación de que el que viene será el demás curso. Para hacer un curso, el curso que viene será el curso con excelencia de la radio. Recordad, podéis seguir durante toda esta semana los programas especial hogueras de Radio UMH a partir de las doce y media. La Universidad Miguel Hernández abre el plazo para que emprendedores pongan en marcha sus iniciativas empresariales con el sexto Sprint UMH. Desde sus inicios en los programas de emprendimiento del Parque Científico de la Universidad, como el Sprint y la Maratón UMH, se ha asesorado a cerca de 700 proyectos promovidos por alrededor de 1.200 emprendedores. Para conocer más acerca de esta iniciativa, en nuestro tiempo de entrevistas, hablamos con Javier Sancho, director de emprendimiento del Parque Científico de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para ponernos un poco en situación, ¿en qué consiste el programa Sprint UMH? Bueno, pues es un programa de incubación y, digamos, preaceleración, donde los emprendedores entran con una idea de negocio en fase inicial y lo que hacemos es darle formación, mentoring muy enfocado a la creación y gestión de startups y, además, también el programa cuenta con financiación para los mejores proyectos. Al final se trata de subir o de nivel esa idea inicial y madurarla para ver si esa idea de negocio planteada es viable y, si no, buscar opciones para encontrar otra idea de negocio similar que, efectivamente, sea viable desde el punto de vista comercial, tecnológico y económico. ¿Cómo se lleva a cabo cada uno de estos servicios, formación, mentoring y financiación? Pues es todo en paralelo, ¿no? Porque, al final, mientras que se van dando esa formación en forma de talleres prácticos con los emprendedores, los mentores vamos trabajando de forma muy personalizada e individualizada con cada proyecto para ver esas necesidades concretas. Expertos en emprendimiento harán una primera preselección en la que elegirán los proyectos más innovadores y con mayor potencial de negocio. ¿Qué se valorará en esta primera criba? Bueno, pues, aparte de la idea que también, lógicamente, la potencia viabilidad, la vamos a ver durante el desarrollo del Spring, porque de eso se trata, ver si realmente esto es viable, lo que vamos a valorar es que esa idea inicial no sea una idea demasiado, digamos, loca, sino que tenga una serie de fundamentos. Es decir, que parezca, por lo menos, que se base en una necesidad real del mercado o que partimos de una tecnología o producto que, efectivamente, tenemos mínimamente algo avanzado. Es lo que vamos a valorar. Por un lado, esa idea de negocio, que tenga ese punto innovador, y después también el equipo emprendedor, pues, primero que tenga un compromiso de que, si esto va bien y la idea parece viable, pues, de montar la empresa y de dedicarle el tiempo necesario, sobre todo también durante el Spring y después, si efectivamente son ganadores, la universidad participa y se pone en marcha la empresa. Este tiempo del que hablaba es durante los meses de julio y septiembre. ¿Qué programa o calendario hay? Sí, efectivamente, esto es la versión intensiva. Empezamos en el 28 de junio con una sesión inicial, además, donde explicamos bien en detalle la dinámica del Spring y traemos experiencias emprendedoras para que vea los novatos, pues, otros emprendedores que han pasado por aquí, por el área de emprendimiento, cómo es la hoja de ruta para poner en marcha una startup. Y después continuamos introduciéndolos con lo que son las metodologías ágiles de validación de modelos de negocio. Todo eso va en paralelo con el mentoring, que al final es un asesoramiento, una consultoría que le hacemos individual, como decíamos, al emprendedor o al equipo emprendedor, para ver específicamente los factores críticos de ese proyecto y en los que hay que incidir para ver si esto, darle una vuelta, madurarlo y hacer un modelo de negocio potente. ¿Qué impacto podría tener en el ámbito empresarial que emprendedores pongan en marcha sus iniciativas? Cuando montamos una empresa innovadora, tiene, digamos, una ventaja competitiva que pueda hacer algo diferente a lo que está haciendo la competencia. Aparte de poner productos innovadores de interés para la sociedad, lo que estamos haciendo también es diversificar el tejido empresarial que tenemos en nuestra zona y región. Y de lo que se trata es de hacer esa diversificación, porque además estamos generando un empleo cualificado y muchos de nuestros titulados, incluso, lógicamente, de la Universidad Miguel Hernández, pues pueden tener y tienen, de hecho, ya puestos de trabajo en estas startups que estamos poniendo en marcha. Por último y más importante, ¿quién puede participar y cómo puede hacerlo todo aquel que esté interesado? Pues puede participar cualquier persona o equipo emprendedor que tenga una idea de negocio potencialmente innovadora y, como decimos, no hace falta que sea también una innovación muy radical y que, bueno, antes del 25 de junio, presente, se mete en la página del sprint de creación de empresas, que es www.sprintempresasumh.com, vea si le interesa, lógicamente, el programa, se lea las bases y mande esa prescripción para que nosotros, tener nosotros una entrevista con ellos y, si la empresa o la idea está bien, pues empezaría ya el 28 de junio a trabajar con ellos. Muy bien, pues recordad, el envío de solicitudes es hasta el 25 de junio a través de la web www.sprintempresasumh.com. Le damos las gracias a Javier Sancho, director de Emprendimiento del Parque Científico de la UMH, por atendernos hoy en los informativos. A vosotros, un abrazo. ¿Qué se entiende por refugiado? El profesor de Derecho de la Universidad, Miguel Hernández Alfonso Ortega Jiménez, responde a la pregunta. Se hace preciso distinguir entre inmigrantes y refugiados, ya que jurídicamente son diferentes. Un inmigrante es la persona que se desplaza a otro país para establecerse en él. Sin embargo, un refugiado es la persona que huye de situaciones de conflictos armados y o persecuciones por razones que pueden ser de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a un grupo social determinado o de opinión política. Los refugiados requieren salvaguardas legales específicas, como la supresión de cualquier proceso de evolución, expulsión o extradición que pese sobre ellos. Además, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita e intérprete, a la atención sanitaria, a ser documentados como solicitantes de protección internacional y a recibir las prestaciones sociales en los términos que recoge la ley, entre otros. En el mundo se estima que existen unos 42 millones de refugiados. Inmigrantes y refugiados representan dos realidades distintas, pero comparten un objetivo común, emprender una nueva vida en un lugar mejor. No obstante, a grandes rasgos, unos huyen por motivos políticos y otros por razones económicas. El problema reside muchas veces en diferenciarlos, sobre todo cuando el país de origen es un lugar de conflicto y también de problemas económicos. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, miércoles 20 de junio. Nosotras volvemos mañana con más información sobre la UMH. Hasta entonces. ¡Gracias!